Saludos seguidores de MortenSign, en este caso seguimos con los videos de reseñas ahora vamos a hacer una reseña que venía usando a principios de 1993 eran reseñas de revistas y fanzines, ahorita vuelvo a retomar esa reseña y bueno, vamos a hacer con la reseña de este sign llamado Tuestamensign, es un fanzine de Chile, es un fanzine ya con ciertos años en la historia o la escena en Chile, en lo personal voy a decir que este Tuestamensign, más de un fanzine, tiene más escena de magazine y lo vamos a ver es un fanzine muy bien impreso, muy bien producido en el sentido de la edición con bandas, con sus entrevistas, bandas directamente todas de la escena de Chile también tenemos bandas internacionales como Archigeli, ya de reseña tiene de regalo un pequeño poste de dos caras, ya tu sabras cual quieres si quieres a estos cuates o quieres ni más ni menos que a Pichur, banda épica del general este, Teltón y, ah, sí, holandés, no me acuerdo y tenemos las reseñas clásicas de lo que un fanzine viene haciendo este no es mi fanzine obviamente, es la reseña o la crítica de un fanzine testamen, en su número 16, en este caso es hecha por este cuate llamado Juan Carlos Muro él es directamente de allá de Chile, puedo decirle a Juan Carlos Muro que lo personal es un fanzine muy bien hecho, no es un mega fanzine, sin embargo es un fanzine que cumple con la idea y la naturaleza de un fanzine, ¿cuál es la idea? informar de la escena en este caso tenemos buenas bandas, en este caso tenemos a Tiggeri, tenemos a Pichur, tenemos a la legendaria banda Mutilador de Brasil, tenemos a bandas como Madame Spirit, a Badams, tenemos buenas bandas entrevistas, reseñas, sledge, tenemos muy buenas bandas, es muy bien cuidado, o sea, la edición muy bien cuidada, me gustó la portada, este, muy bien, este, todos los espacios son muy bien, este, aprovechados, es la palabra correcta, la edición muy bien, me gustó porque ponen bandas como en este caso de, de, una especie de gótico, oscuras, en, en, la cuestión es del mentado, este, este, es Pigmetal, bien, en claroscuros, tenemos Thrash Metal en gris, tenemos las letras más pequeñas, más grandes, dependiendo del tipo de banda, la, el tipo de ícono de letra, o sea, este cuate Muro, Juan Carlos Muro, se ve, los años que lleva en esta revista, te puedo decir, o les puedo decir, que este trabajo, está muy bien llevado, está muy bien pensado en, en nosotros los lectores, yo como, este, editor de Morten Sign, pienso en ello, pero también soy, este, cliente de otros fanzines, y en este caso, este fanzine, viene siendo, para mí, que soy lector de fanzines, cumple con las expectativas, me quedo satisfecho, con un producto, de esta índole, voy a dejar el link, de este fanzine, Testamen Sign, de, Juan Carlos Muro, en, 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 en la caja de comentarios, para que busquen contacto con este cuate, y rastreen toda su información, ya tengo tangible este número, afortunadamente, este, estoy, estoy, estoy de manteles largos, por tener un número, directamente, de Chile, de Testamen, y bien, vale la pena, esto fue, Morten Sign, fue Israel, Testamen Sign, en la edición de, Juan Carlos Muro, y les recomiendo, Testamen Sign, Junten Sign, con Malta, Gracias.